Estamos con el Dr. Eber Cataño, él es experto en el tratamiento para las varices y está con nosotros aquí en el programa en su segmento sin varices. Gracias Dr. Cataño por esas recomendaciones tan valiosas que nos da semana a semana aquí en el programa. No, gracias a ti Jane por permitirles llegar a tus 100% fines y hablar pues de una enfermedad que la conocemos mucho, que son las varices, tenemos una gran experiencia y hay temas muy interesantes que le van a interesar a todo el público. Así es Dr. Cataño y el tema de hoy atentos en casa, existe relación estrecha entre las personas que tienen digamos que un grado de obesidad y el desarrollar las varices, eso es lo que queremos saber primero doctor y de ahí ya ir con el tema nutricional. Sí, bueno, siempre me preguntan los pacientes, doctor, ¿y por qué me han salido estas varices? Entonces yo siempre les digo que las varices es una enfermedad multifactorial, ¿a qué me refiero? Son varios los factores, el principal es el hereditario, pero van a haber otros, como por ejemplo el sobrepeso. Se ha visto que la persona con sobrepeso tiene 7 veces más posibilidades de desarrollar varices y esto está asociado pues al aspecto nutricional. El aspecto nutricional es sumamente importante, ¿por qué? Porque sobre todo va a influir en este tema, ¿no? Que la persona no nos haga sobrepeso, uno, dos. Otro aspecto importante también para el desarrollar varices es que las personas hagan fuerzas, por ejemplo. Ya que estamos en tu programa, el que hacer pesos en las piernas, por ejemplo, no es bueno. Pero, ¿qué tiene que ver con la nutrición? Lo que está mencionando es, por ejemplo, evitar el estreñimiento. Entonces nosotros recomendamos a las personas que consuman fibras, bastante fibras, ¿no? Entonces, por ese lado va el tema en cuanto cuando hablamos de nutrición. Uno es eso, por ejemplo, mejorar el estreñimiento. Otro es para fortalecer las venas. ¿Por qué? ¿Qué son las varices? Las varices son la dilatación de las venas superficiales de las piernas. Ojo, esas venas que tú y Ana y yo, todo el mundo las tiene, esas se dilatan y se convierten en varices. Los alimentos ricos en vitamina B3 van a fortalecer las paredes de las venas, ¿no? Entonces, ¿dónde nos encontramos? En las frutas, en las verduras, todos estos en general van a fortalecer también estas venas. Eso es lo que buscamos con la nutrición. Ahora, también hay un aspecto importante de evitar complicaciones. Una de las complicaciones de la varice, por ejemplo, es la trombosis. Que la trombosis se forma un coágulo al interior de las varices y este sí es peligroso porque puede soltarse y ser corazón del pulmón y puede producir la muerte. ¿Y qué alimentos nos previenen de eso? Por ejemplo, los que tengan la vitamina E, ¿no? Esto favorece circulación, pero a su vez disminuyen, digamos, la coagulabilidad de la sangre. Entonces, por eso es importante los que tengan vitamina E y también los que tengan omega 3. Ahí que tenemos los pescados, también vamos a tener los frutos secos. En general, todo lo que tengan frutos secos, semillas, todo eso también son muy buenos en antioxidantes y en omega 3. Pero siempre el doctor Cataño nos está recomendando que aquellas personas que son propensas a la formación de varices mejor hagan deportes de bajo impacto, aeróbicos y no tanto las pesas. Justo el otro día un seguidor nos escribía y nos decía, sí, yo tengo varices, pero me encanta ir al gimnasio y sufro. Entonces nos decía, ¿me puedo poner Benocrem? Y nosotros le decimos obviamente que claro, Benocrem le vale bien, ¿verdad? Bueno, Benocrem es una crema que nosotros recomendamos a todos nuestros pacientes, pero por tres propiedades principales. Uno va a activar la circulación, ¿no? Va a activar la circulación. Segundo, va a desinflamar esa pierna que se inflama por las varices, por la actividad diaria de repente. Y tercero, también regenera la piel, sobre todo en aquellos que se ha dañado esa piel por los años que tienen su varice. Entonces, por todas estas razones nosotros recomendamos y efectivamente el ejercicio es también sumamente importante. ¿Por qué? Porque el ejercicio de bajo impacto, es decir, el caminar, manejar bicicletas, hacer natación, que es lo principal, el baile que también se puede hacer, van a fortalecer el músculo. ¿Y por qué es importante fortalecer los músculos de la pierna? Porque tenemos dos bombas circulatorias, decimos nosotros los especialistas. Uno es el corazón que impulsa la sangre que va a llevar por las arterias hasta la punta de los dedos, pero otro también se van a la pierna, se ha visto que fortalecemos la bomba muscular de la pantorrilla, se llama. Esos músculos, al estar entrenados, y uno hace el ejercicio o al caminar impulsa también la sangre que suba desde las piernas hasta el corazón. Entonces, por eso es importante los ejercicios, ¿no? El ejercicio nos da muchísima vida, muchísima salud. El doctor Cataño mismo camina todos los días, ¿no? Todos los días, salgo de impranito. Todos los días, hacer su actividad física, qué mejor ejemplo. Dieta saludable y hacer actividad física para la salud en general, no solo para las varices, para la salud en general. Perfecto. El doctor Cataño es aquí en el centro de las varices del doctor Cataño, ubicado en Jesús María. Síganlo por su alrededor en sus redes sociales para aprender más sobre el alivio y solución para las varices. Gracias, doctor Cataño. Gracias a ti. Gracias. Gracias.